¡Suscríbete al canal! Muy bien, verás que en los billetes de euro, verás un puente. Pues justo debajo de él es donde nos están dejando. Así que se creó un sello para estos desahucios con el tamaño justo para estampar debajo de cada puente de todos los billetes de euro. Esta es mi familia. Y esta. Y esta. La de todos y cada uno de los que hemos sido arrojados debajo de un puente. Y aún así seguimos debiendo el dinero. El dinero que ahora usamos para luchar contra esta injusticia. Para llevar a cabo la acción se creó una web donde la gente podía pedir su sello de no más desahucios. Los 20.000 sellos se agotaron en 24 horas. Pero las ganas de acabar con los desahucios no. Y la imaginación tampoco. Y la solidaridad aún menos. Un movimiento social que fue creciendo y que a las dos semanas de producirse logró que un pequeño sello llevara al presidente del gobierno al Congreso y anunciara la ley de segunda oportunidad para frenar esta injusticia. Para facilitar la segunda oportunidad de todos los ciudadanos. Y ahora el resto de partidos lo incluyen en sus programas electorales. Porque dicen que el dinero puede cambiarlo todo. Y esta vez lo ha hecho.